¿Qué es la partida de la escuela 48 de Lago Hermoso? Hay una situación que se está viviendo en la escuela 48 de Lago Hermoso que es sobre todo lo presupuestario y un poco cómo llegan las partidas para los almuerzos, para todo lo que tiene que ver con lo que se le da a los chicos. Sí, bueno, la partida que se le otorga a cada uno de los establecimientos educativos está enmarcado en un decreto con lo cual se le otorga el mismo presupuesto a cada una de las escuelas. La dificultad la tenemos en aquellas escuelas que tienen la matrícula baja. Vos hablás de la 48, podemos decir que la 117 de Meliquina, la 146, son escuelas que al tener baja matrícula la compra mayorista no la pueden hacer porque no pueden hacer esas compras en grandes volúmenes y no obtienen los precios. Sin duda venimos de un año de inflación, se actualizaron las partidas a principio de años y la proyección y lo que nosotros hemos solicitado al Consejo y el Consejo también lo ha previsto en el armado del presupuesto en este mes de octubre. ¿Qué pasó? Esto es una proyección de aumento, así que esperamos que a principio del año que viene tengamos el aumento acorde a la inflación en principio. Estas estamos hablando obviamente de escuelas rurales, ¿se le debería dar una mayor atención teniendo en cuenta que quizás hay chicos que no sé si pasan el día ahí o con respecto a las escuelas de acá de la ciudad? La jornada siempre es más larga en las escuelas rurales porque arrancan con el transporte, en algunos casos el transporte pasa muy temprano para llegar al establecimiento y vuelven más tarde a sus hogares. Pero de alguna manera nosotros tratamos de fortalecer a las escuelas. Si bien están marcados en un decreto, a fin de año nosotros lo que prevemos es sacar una circular que a esta altura ya la sacamos cuando entregamos las partidas a hora de noviembre, que las entregamos alrededor del 14. Sacamos una múltiple solicitándole que las escuelas no queden con deuda, nos informe si queden con deuda para nosotros salir a asistirlas. Entonces decimos que venimos desde el 2009 cerrando sin deuda y no vamos a este año a hacer la excepción y vamos a asistir a cada una de estas escuelas. Si bien la partida se aumentó, como te decía, muchas veces no llegamos como nos pasa a cada uno de nosotros en nuestras casas. Entonces vamos a asistirlas en la medida que lo requiera cada uno de los establecimientos para que cierren en orden sus cuentas y nosotros también porque obviamente estamos en conjunto en este sentido. Hay posibilidad de aumentar las partidas porque en el comunicado hablaban de 5 pesos por día. No estaba aclarado si era 5 pesos en general o por chicos de toda manera. Si era por chicos también es bastante poco lo que se le da. Sí, igual yo no, digamos, no vi el comunicado. Pero podemos decir que hoy a nivel nacional la partida para comer en un hogar es de 6 pesos, sin duda no alcanza, sabemos que no alcanza. Por eso tratamos de fortalecer. Nosotros le damos la partida de refrigerio y además se compra aparte la leche, entonces se le provee de la leche que sea necesaria y eso no tenemos límite, digamos, a medida que lo vaya requiriendo. Y lo que hace a la partida de comedor también sabemos que no es la ideal o que no es la que todos quisieran tener. Sabemos que existe un presupuesto y nos tenemos que acotar ese presupuesto, pero nosotros vamos a estar asistiendo a aquellas escuelas que así lo requieran para que cierren el año y que la prestación de servicio la hayan completado en el año. ¡Gracias!